con las noticias Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la información transmitimos desde el eje cafetero colombiano transmitimos desde el centro occidente de nuestra querida tierra colombiana transmitimos para ser más concretos desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas Colombia se ubica en Sudamérica, desde este punto del globo terráqueo desde este punto del planeta tierra les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches este es KF News KF News, noticias del eje, que se transmite por el sistema informativo KF News, noticias del eje en Facebook, es decir Facebook Live en KF News, noticias del eje igualmente en Youtube, en nuestro canal KF News, noticias del eje en Twitter, también en directo en KF News, noticias del eje además en Tunein Radio, plataforma virtual en la cual se pueden encontrar miles de emisoras de todo el mundo pues allí también transmitimos en Tunein Radio a través de Manizales News en Colombia.com también a través de Manizales News, Colombia.com de nuevo el saludo cordial, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda Uy, me llamaron mucho que para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá Bueno, este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo Separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas KF News Noticias del Eje KF News démosle un vistazo a la prensa local prensa escrita local con presencia en la web la prensa escrita de Quindío Rizaralda de Caldas empecemos por el Quindío empecemos con la crónica del Quindío www.crónicadelquindío.com es la dirección electrónica desde este lunes apertura económica cierre de municipios sin COVID-19 maltrato animal hay ausencia de procedimientos y de formalidad administrativa hoy en la crónica del Quindío de Armenia turismo de la cima al debacle Quindío buscará reinventarse para atraer visitantes en el futuro trámites de tránsito regresan a Armenia de manera virtual en deportes voleibol femenino quindiano ganó el bronce en los nacionales 2000 más información niña de 3 años falleció por COVID-19 que lamentable lamentable esta noticia sin el campesino la ciudad no es posible radiografías de tórax para detectar la COVID-19 con Mebol sorprendida por autorización de 5 cambios de forma transitoria condenan a 40 años de cárcel al enfermero de las FARC por abortos forzados Ramón Bañol creó plataforma para sus clases de matemáticas en la crónica del Quindío en el diario de Pereira www.eldiario.com.co estas noticias esta información hoy lunes 11 de mayo del 2020 11 de mayo del 2020 transmitiendo desde el eje cafetero colombiano KF News noticias del eje bueno vamos a esperar a que nos abra la página de el diario el diario de Pereira www.eldiario.com.co 568 nuevos casos de COVID-19 en Colombia en Risaralda no se registraron nuevos casos de coronavirus en este 10 de mayo día de las madres por lo que el departamento se mantiene en 216 casos confirmados subsidio al cesante muestra vulnerabilidad de la clase trabajadora alrededor de 4 millones de personas que salieron de la situación de pobreza podrían estar en riesgo de volver a esta condición primera dama de Risaralda brinda homenaje radial a las madres delincuentes se llevaron Tula con 320 millones de pesos en el diario www.eldiario.com.co primera dama de Risaralda realizará homenaje radial a las madres en su día ya lo hizo en el día de ayer esta noticia es vieja entonces en el diario el diario de Pereira con excepciones Marsella se prepara para su reactivación económica e implementación de nuevas medidas a los duros entre comillas de la de cordillera la ley los ablandó estas y más noticias en el diario www.eldiario.com.co de Pereira en la patria el diario la patria de Manizales esta información estas noticias un día de la madre diferente pero igual de especial la dorada informa con detalle el primer mes de contratos en emergencia extranjero murió baleado en zona rural de Neira turismo frente a nuevos destinos casos de extorsión preocupan en Anserma escuadrón antivirus en la galería de Manizales avances de la industria médica en tiempos de cuarentena los recuerdos de Pedro Coró con la leyenda Álvaro Teherán evite ciberfraudes en cuarentena en deportes los peros que tumbaron el negocio con empresas canadienses para el protocolo COVID-19 de la DIMAYOR en economía avianca se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos en deportes Ernesto Lucena el ministro que se salvó del atentado en el Nogal y más y más información en www.lapatria.com y finalicemos con de la realidad el portal informativo de la realidad de www.lapatria.com estas noticias esta información opciones para garantizar la atención en salud de sus familiares a la preocupación de quedarse sin empleo se suma a la de quedar sin servicio de salud existen opciones en las que estando desempleado se puede beneficiar del sistema de salud avanza traslado de reclusos de la cárcel de Villavicencio afectados por COVID-19 Colombia con 463 decesos por COVID-19 hasta ahora buen abastecimiento de agua en Caldas 17 cursos virtuales ofrece el cena en cuarentena cultura en casa premio a 64 colectivos culturales de Pereira en Manizales dispositivo especial para celebración del día de la madre en Manizales dispositivo especial para celebración del día de la madre por medios digitales se conocerán excepciones de movilidad asociación cable aéreo de Manizales cuenta con sello de energía verde EPM aumentan casos de COVID-19 en Colombia llamado urgente del defensor del pueblo a las EPS del país en Colombia diseñan estrategia para la reactivación del turismo becas de formación virtual regalo para madres colombianas el autocuidado fundamental para evitar contagios ahora cuando retornan a las actividades laborales los trabajadores de muchas empresas desde hoy lunes 11 de mayo en Manizales amplían horario de vehículos de servicio público la alcaldía de Manizales informó que circularán de 5 de la mañana a 7 de la noche continuará la restricción a la movilidad de los ciudadanos excepto el personal médico y de la salud este lunes sustentan plan de desarrollo de Armenia y más noticias en www.delarealidad.com hemos hecho entonces un paneo le hemos dado un vistazo a la prensa local la prensa del eje cafetero en www.delarealidad.com en www.elediario.com.co igualmente en www.cronicavirgendio.com y en www.lapatria.com servicio informativo KF News noticias del eje pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este bien que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas un saludo especial a todos los usuarios de FIGAS la compañía consciente de la situación por la que estamos pasando en esta pandemia y cumpliendo todos los decretos y resoluciones del gobierno nacional referente a los alivios que debemos tener para aliviar un poco la situación de nuestros usuarios hemos implementado un plan de acción con el ánimo de que en las facturaciones de los meses de abril y mayo se contemplen algunas medidas estipuladas por el gobierno nacional y unas por iniciativa propia de la compañía pensando siempre en la calidad de vida y el bienestar de nuestros usuarios estas medidas son las siguientes para los usuarios de estratos 1 y 2 el gobierno nacional a través de decretos y resoluciones ha estipulado un plan de diferirle la factura a los usuarios de estratos 1 y 2 valga la redundancia en el consumo y cargo fijo a cero interés la compañía complementando este plan de alivio no solamente va a diferir el consumo y el cargo fijo sino todos los conceptos relacionados con la facturación de los estratos 1 y 2 o sea todo lo que tenga que ver con cargos por conexión intereses de instalaciones internas cuotas de brilla y otros servicios el total de la factura será diferido a 36 meses y adicionalmente a eso tendrán dos meses de gracia o sea comenzarán a pagar este diferimiento a partir de la facturación en el mes de julio también los usuarios de estratos 1 y 2 que puedan y tengan la posibilidad de pagar el servicio le vamos a dar un descuento del 10% del total de la factura no como lo estipula la resolución del consumo y cargo fijo EFIGAS ha contemplado dar el 10% del total de la factura a estos usuarios que se verá reflejado en la próxima facturación la invitación a todos los usuarios que tengan la posibilidad de pagar el servicio que lo hagan las compañías de servicios públicos dependemos del recaudo para poder cumplir nuestros compromisos con nuestros proveedores y adicionalmente para mantener nuestros gastos de operación administración y mantenimiento para los usuarios 3 y 4 la compañía también ha tenido unos beneficios importantes adicionales a los que el gobierno nacional planteó el gobierno nacional plantea de que el consumo y el cargo fijo se le financiará con una cuota de interés a 24 meses como un plan de alivio adicional la compañía ha estipulado que el total de la factura incluyendo los otros conceptos como lo comenté cuotas de brilla cargos por conexión instalación interna y otros servicios también se diferirán en estos casos de otros conceptos a 24 meses sin intereses eso es un alivio adicional que la compañía le está haciendo a estos usuarios de estratos 3 y 4 también con un periodo de gracia a partir de la facturación del mes de julio para los usuarios de estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales estamos estableciendo un diferimiento de la factura de 6 meses un periodo para que esta factura también sea posible pagarla en los próximos 6 meses con una cuota de interés autorizado por el gobierno nacional adicionalmente para los usuarios comerciales e industriales tendremos un tratamiento dependiendo del sector en el que estén para poder llegar a algunos acuerdos especiales de pago y puedan reactivar el dinamismo de la economía y el dinamismo de sus actividades todas estas medidas están encaminadas a buscarle la calidad de vida a nuestros usuarios porque como EFIGAS queremos estar ahí siempre dando una cuota adicional a lo que la ley nos obliga pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando a todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Risaralda me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo la línea de la confianza de la gobernación de Risaralda por la reintegración familiar línea de la confianza en el departamento de Risaralda línea de la confianza promovida por la gobernación de Risaralda Luis Carlos Velásquez gobernador del departamento de Caldas tiene un mensaje con respecto a cómo se ha venido manejando la pandemia generada por el COVID-19 y otras acciones entonces que se desprenden pues de este de esta contingencia y de las acciones que que se han llevado a cabo para disminuir el contagio Luis Carlos Velásquez gobernador de Caldas bueno como ustedes saben el coronavirus es una historia que juntos estamos escribiendo por eso es tan importante no bajar la guardia seguir usando los elementos de bioseguridad quienes puedan estar siempre en sus casas por favor hacerlo recordemos que en este caso las personas mayores de 60 años deben estar en sus casas cuidándose y demás pero poco a poco y paulatinamente vamos a ir abriendo las puertas y reactivando el comercio y demás pero no bajar la guardia que por culpa de unos pocos no pongamos en riesgo la seguridad de muchos así que repito elementos de bioseguridad disfrutar en familia y no ponernos en riesgo ausentarnos de aglomeraciones como tal y hacer las vueltas necesarias solo una persona por familia ya tenemos pues pico y cédula y de una manera organizada salir a las calles para no generar naturalmente aglomeraciones y más contagiados contamos con la seriedad contamos con el sentido de pertenencia de todos y cada uno de los caldenses para que pare el número de contagios en nuestro departamento separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos fuerza Caldas en la capital risaraldense es decir en Pereira recordemos que Risaralda son tres los departamentos que conforman el eje cafetero uno de ellos Risaralda los otros dos Caldas y Quindío Risaralda tiene 14 municipios y la capital es Pereira pues bien en Pereira el alcalde Carlos Alberto Maya López ha tomado varias decisiones varias decisiones a aplicarse desde el día de hoy y en estas decisiones le han acompañado los alcaldes de los municipios que conforman con Pereira el área metropolitana centro-occidente o sea la AMCO AMCO área metropolitana centro-occidente que son dos quebradas y la Virginia pero también se ha unido a ellos el alcalde de Santa Rosa de Cabal distante una media hora de Pereira estamos hablando de Rodrigo Toro ellos han tomado una decisión entonces en conjunto no sólo para el área metropolitana de Pereira sino también para la vecina localidad de Santa Rosa de Cabal conocida como la ciudad de las Araucarias así es conocida Santa Rosa de Cabal hemos habilitado y hemos autorizado a todas las personas para que se movilicen en vehículos particulares con más de una persona con más compañeros en su vehículo particular adicionalmente hemos decidido levantar el pico y placa para la ciudad de Pereira por el riesgo epidemiológico y por el tiempo que dure la epidemia y así las cosas los carros particulares los carros de servicio público las motocicletas no tendrán pico y placa por lo que resta este riesgo epidemiológico y este tiempo de contagio definido por el gobierno nacional de la cual estamos a portas de dos semanas adicionales queremos pedirles a todos su apoyo su comprensión su acompañamiento en estas difíciles decisiones así las cosas queremos agradecer la tarde de hoy por supuesto a los alcaldes que nos acompañan al coronel de la policía a los secretarios de gobierno de los quebradas y de Pereira y al alcalde de la Virginia que también ha decidido acompañarnos con esta importante determinación nuestros alcaldes de los municipios vecinos han decidido también hacer algunos anuncios al respecto y quiero darle el uso de la palabra al alcalde de Santa Rosa Rodrigo Toro muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que se dirija a todos los seguidores la tarde de hoy muchas gracias querido alcalde un saludo para todas las autoridades que se encuentran presentes en esta importante mesa de difusión queremos saludar muy efusivamente a todos y cada uno de ustedes decirles que en este momento en donde las decisiones que se tienen que ultimar desde nuestros municipios se hacen necesarias para proteger la vida la salud y la integridad de cada uno de ustedes es por eso que procurando por la salud de todos los rizaraldenses de los municipios de Pereira de Dos Quebradas de Santa Rosa de Cabal de La Virginia y de los demás municipios que han querido acogerse estas medidas la unidad se hace fundamental y necesaria para poder adoptar medidas que nos lleven a proteger nuestros territorios es por eso que desde la próxima semana con el alcalde de Dos Quebradas el alcalde de Pereira hemos tomado también la decisión de comenzar operativos de tránsito frente a las bucetas de carácter intermunicipal que están precisamente haciendo desplazamientos entre estos municipios es así que de esta manera queremos proteger la vida de todos ustedes y mantener como siempre lo hemos mantenido un constante diálogo para que las decisiones que se tomen nuestros municipios sean concertadas y de esa manera responder con decisiones contundentes procurando por la vida muy bien muchísimas gracias al alcalde de Santa Rosa vamos a darle el uso de la palabra al alcalde de Dos Quebradas el doctor Diego Ramos gracias por acompañarnos nuevamente gracias a usted coleguita de aquí de la ciudad de Pereira igual que al colega de Santa Rosa también saludar a nuestro coronel Morales igual que a al secretario de gobierno del municipio de Pereira igual también nuestro secretario de Dos Quebradas a todos los seguidores también buenas noches como lo decía nuestro colega ahora son decisiones que no de verdad no son las mejores que de verdad nos tiembla la mano para poder firmar pero es en bien de toda la comunidad es en bien de podernos cuidar tanto nosotros nuestras familias y toda la comunidad en general entonces una vez más les pedimos esa comprensión pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando a todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Risaralda me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo la reagrupación familiar en tiempos del coronavirus gracias a la línea de confianza línea de confianza de la gobernación de Risaralda en el departamento del Quindío y específicamente en Armenia hay un convenio entre la alcaldía y la cámara de comercio de Armenia por el Quindío ¿de qué se trata? nos explica José Manuel Ríos Morales el alcalde de la capital quindiana teniendo en cuenta las disposiciones del decreto 636 en la que se habilitan nuevas actividades económicas para la atención a los ciudadanos junto con la cámara de comercio hemos desarrollado una página web en la que todas las personas pueden inscribirse dejar sus datos verificarlos y de manera automática recibir su certificación de aprobación o de negación se puede acceder a ella a través de protocolo covid.armenia.gov.co es muy importante tener a mano todos los datos básicos de la empresa porque se le requerirá así como el protocolo de bioseguridad ya establecido por ustedes mismos el cual será el fundamento de la autorización adicional a las empresas que ya están exentas se agregan las siguientes primero comercio al por mayor y por menor de materiales de construcción artículos de ferretería cerrajería productos de vidrio y pintura dos cadena de producción de las manufacturas de vehículos automotores y motocicletas muebles colchones y somiers tres fabricación mantenimiento y reparación de computadores equipos periféricos equipos de comunicación electrónicos y ópticos cuarto comercio al por menor de combustibles lubricantes aditivos y productos de limpieza para automotores quinto comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y escritorio sexto comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos séptimo comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas incluidos partes piezas y accesorios octavo cadena de reparación mantenimiento transporte distribución de las manufacturas vehículos automotores y motocicletas y muebles colchones y somiers noveno servicio de lavandería domicilio se mantiene la medida del pico y cédula de lunes a viernes empezando este lunes por el 3 y 4 y así sucesivamente el día sábado y domingo se mantendrá la restricción total en manos de todos los establecimientos de comercio también queda la responsabilidad de la verificación del pico y cédula de la implementación de todas las medidas de bioseguridad y también el pedirle a las personas que van a atender que estén usando tapabocas además de la policía la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno que estarán también en la tarea permanente de la verificación de las personas con su pico y cédula un agradecimiento muy especial al sector bancario quien ha accedido a tener todas sus sucursales abiertas a partir de mañana lunes recuperar nuestra economía y asegurar la vida es una responsabilidad de todos los cuyados es por eso reiterarles la invitación al uso e implementación de los protocolos de bioseguridad el tapabocas se convierte en uno de los principales elementos para prevenir el contagio la responsabilidad no es solo de la alcaldía de Armenia también es tuya porque Armenia es para todos separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos fuerza Caldas pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Risaralda me llamaron me llamaron mucho para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo que en este tiempo de cuarentena generado por por esta afectación del coronavirus COVID-19 en todo el mundo y particularmente pues en nuestro país y concretamente en el eje cafetero los animalitos también las mascotas han sufrido el desprecio de muchos dueños de muchas personas quienes los han botado a la calle han botado a las mascotas a la calle si les han abandonado o muchos de estos animalitos callejeros muchas personas también les digamos los sostenían debido al confinamiento pues se han quedado sin ese sostén así que las administraciones municipales han tomado cartas en el asunto como por ejemplo en la capital caldense existe la unidad de protección animal cuyo coordinador es Oscar Rodas nos cuenta seguidamente cómo se ha llevado el trabajo cómo se ha llevado a cabo el trabajo en esa unidad el trabajo con los animalitos con las mascoticas el cuidado que han tenido de todos ellos me llamamos el médico veterinario de la universidad de Caldas actualmente coordino la unidad de protección animal de la secretaría de medio ambiente de la alcaldía de Manizales básicamente tenemos 550 animales hasta el inventario de ayer principalmente ocupado por perros teníamos aproximadamente unos 260 animales al conteo de ayer en la tarde seguido por gatos estamos alrededor de los 180 190 gatos también tenemos caballos bovinos caprinos y algunos aviares normalmente la gente viene hasta el lugar trae una fotocopia de la cédula una fotocopia de una factura de servicios públicos reciente donde viva debe disponer de tiempo para llenar la encuesta pre adopción y el acta de adopción se hace un recorrido con esta persona se le deja que interactúe con el animal que sea de su agrado y después se llega a la entrevista para considerar a través de la encuesta para adopción si esta persona es apta o no para la adopción en este momento de cuarentena que estamos atravesando básicamente el proceso se está haciendo a través de medios virtuales tipo whatsapp facebook entonces tenemos una funcionaria dedicada exclusivamente para esto envía las fotografías a las personas interesadas a este animal pues se le hace una visita técnica a la casa al usuario y pues si se nota que de pronto es una persona apta para la adopción se les lleva al animal hasta el hogar contamos con todas las medidas de seguridad para poder hacer los requisitos si hay una autorización para sacar el perro a pasear que sobre todo los que deben salir así es no demorarse mucho o sea si es de pronto el recorrido más corto no entrar en contacto con otros animales hasta el momento no hay evidencia científica que determine que el coronavirus puede ser contagiado a través de nuestras mascotas pero como si es una fuente de pronto a través de su pelaje puede haber una forma de transmisión pero no es más allá de una forma de transmisión como la que podría tener cualquier persona en un supermercado en un autobús o en una superficie que esté contaminada limpiar los pulpejos pero no usar productos desinfectantes porque es que los van a irritar eso está pasando muchísimo están usando agua oxigenada están usando alcoholes glutaraldehídos amonios cuaternarios eso no es tan necesario de pronto si lo pueden usar un ácido acético o un vinagre es más como para recorrer eso o de pronto lavar las manos con jabón tal cual como los pulpejitos pues con jabón como haríamos con nuestras manos básicamente es eso disminuir el contacto al máximo y tratar de hacer recorridos más cortos pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo cada vez son menos los casos de COVID-19 reportados por el Ministerio de Salud en el Departamento de Rizaralda y esto se debe a que nos lo explica seguidamente el Secretario de Salud Javier Darío Marulanda Buenas tardes al Secretario Departamental de Salud del Departamento de Rizaralda debo informarles a todos que esta semana como muchas de las anteriores ha sido de arduo trabajo pero especialmente hemos obtenido como equipo de salud del departamento muy buenos resultados después de siete semanas que comenzaron el 15 de marzo de este año esta última semana el 3 al 9 hemos tenido los mejores resultados en cuanto al control de la propagación del COVID-19 sentimos que hemos controlado en buena forma los conglomerados clínicos y los brotes tanto comunitarios como hospitalarios hemos obtenido cinco positivos de 489 muestras que se han tomado del día domingo al día hoy sábado 9 estamos en 216 positivos de los cuales 132 ya están recuperados y equivale al 61% del total de los contagios 73 de los restantes están en casa y afortunadamente solo 3 están hospitalizados y con evolución hacia la mejoría pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Risaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos fuerza Caldas fuerza Caldas fuerza Quindío fuerza fuerza Rizaralda a propósito del Quindío nos escribe Luz Patricia Cardona los pacientes de Medimás y EPS del Quindío en el desamparo absoluto en el desamparo absoluto los pacientes de Medimás y podemos decir que no solamente en el Quindío también en Caldas también en Rizaralda también en todo el país doña Luz Amparo también en todo el país a propósito del Quindío el noticiero institucional de la gobernación del Quindío noticiero de unos cinco minutos que conduce Diana Agudelo sobre al terminar la semana sobre las actividades desarrolladas durante la semana que justamente termina es el noticiero en el cual se hace un balance rápido noticiero que se emite por las redes sociales los domingos y nosotros en KF News los lunes Hola bienvenidos a Bien Informados en donde todos los fines de semana les hacemos un recuento de los principales hechos de interés de la gobernación del Quindío los seguimos saludando desde casa cumpliendo con el aislamiento preventivo bienvenidos iniciamos con plena autonomía de cada administración pero unidos bajo un modelo de coordinación los 12 alcaldes de los 12 municipios del Quindío se reunieron con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas para la adopción de medidas de prevención para cada municipio esto en el marco de la crisis generada por el coronavirus hemos tenido una jornada de trabajo muy productiva hemos tomado algunas decisiones conjuntas todas las alcaldías de los municipios respetan el pico y cédula del municipio de Armenia para las personas que van a desplazarse de cualquier municipio adoptando el pico y cédula de Armenia tendrán que tener su respectivo permiso cada alcalde es autónomo y sigue las mismas medidas en que coincidimos los sábados campesinos domingo restricción total a excepción del municipio de Finlandia y seguimos con noticias positivas porque el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas hizo entrega de alcohol antiséptico donado por la fábrica de licores y alcohol de Antioquia y la empresa Consumar así como de máscaras protectoras para el personal médico y asistencial de los hospitales del Quindío y el batallón de servicios número 8 de la octava brigada muy agradecidos con la gobernación de Antioquia con la fábrica de licores y de alcohol de Antioquia por esta donación nos hacen entrega de 80 cajas de alcohol que es distribuido en todos los hospitales del departamento del Quindío así que a la empresa también Consumar muchísimas gracias por esta donación que hace que tengamos más insumos en los hospitales del departamento para poder actuar frente a la emergencia que estamos viviendo gracias a la gestión del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas 7858 mercados provenientes del gobierno nacional llegan a la población más vulnerable del departamento ya nos llegó ya nos llegó esta donación por parte de la presidencia ministerio del interior la gestión del riesgo digamos que vamos a hacer una entrega de 2600 mercados en el municipio de Armenia de libre destinación el resto de los 4000 mercados para completar los 6600 se van a entregar en los diferentes municipios a través de las alcaldías con los listados predestinados que tienen allí los alcaldes así que una gratitud muy grande a todo este equipo de trabajo al ministerio del interior a la presidencia de la república y a la gestión de riesgo Hasta hoy se recibieron donaciones para la campaña Gran Extra Solidario con la que las loterías del país trabajan unidas para darle la mano a cerca de 10.000 loteros y sus familias que por causa de la COVID-19 completan dos meses sin poder trabajar Es un parte de tranquilidad de satisfacción haber logrado que el gremio de las loterías las 15 loterías que integramos a CEDEL con la Ciama Unido para trabajar por los loteros de Colombia Ya vemos que estamos superando la meta de los 500 millones de pesos Es muy satisfactorio para nosotros habernos integrado de esta forma y habernos puesto la gorra por todos los loteros de Colombia Y en medio del distanciamiento social celebramos una de las fechas más importantes del año el Día de las Madres Por eso el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas quiso extender su abrazo solidario y saludo muy especial a todas las madres del Quindío Un abrazo muy especial a todas las madres del departamento del Quindío Gracias por sus cuidados por su amor por darnos tanto ejemplo a estas madres que ahora les está tocando un reto muy grande en mantener unidas las familias en este momento de la pandemia y del COVID Ser madre es sinónimo de vida es el único trabajo donde puedes hacer posible lo imposible donde enseña que el día no dura 24 horas y que los sueños se pueden alcanzar que nunca hay límites y siempre sin importar como estés debes de tener fuerza y tomar impulso para ir adelante Ella es quien nos enseña a que nunca hay que desistir y lo más importante que todo es posible cuando hay amor Feliz día de la madre Tú y yo somos Quindío Gobernación del Quindío Que este aislamiento preventivo sea la oportunidad ideal para compartir en nuestras casas con nuestras madres y seres queridos y aunque seguimos distanciados físicamente nos podemos conectar a través de las diferentes redes sociales en Facebook Instagram y Twitter Recuerda además quédate en casa porque si tú te cuidas cuidas a tu familia cuidas a tu ciudad y cuidas a tu país Juntos lo podemos lograr y vamos a salir adelante Hasta pronto Se pararon las empresas Pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas Pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando a todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda Uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo en Caldas para facilitar la educación virtual la Secretaría de Educación Departamental ha venido entregando computadores en como dato a las instituciones educativas Fabio Hernando Arias Orozco es el secretario de Educación Departamental y nos explica en el marco de nuestra estrategia en Caldas tenemos una escuela en cada hogar seguimos avanzando en el préstamo de equipos de cómputo con contenidos predeterminados a nuestros estudiantes a la fecha vamos en 800 equipos prestados en diferentes establecimientos educativos y ahora con una gestión hecha por el departamento con el Ministerio de Educación Nacional y con computadores para educar hemos sido focalizados con 719 equipos nuevos equipos que van a ser entregados a 6 instituciones educativas mañana estaremos con nuestro gobernador el doctor Luis Carlos Velázquez Cardona haciendo entrega de equipos de cómputo a la institución educativa Bartolomé Mitre de Chinchina y a algunos estudiantes llevándoles estos equipos hasta sus casas son equipos que van en préstamo y que deberán regresar al establecimiento educativo tan pronto pase el periodo de cuarentena el día lunes estaremos en el establecimiento educativo Orillano Flores de Anserma el miércoles iremos a la institución educativa del Llano en Marmato y a la institución educativa general Ramón Marín en San Juan también en Marmato asimismo estaremos yendo el día jueves a la institución educativa Francisco José de Caldas en Zupía y el viernes próximo iremos al establecimiento educativo San Agustín de Samana Caldas con estos equipos lo que buscamos es que los jóvenes de grado décimo y once que hoy están en proceso de articulación con la educación superior a través del SENA y de universidad en el campo sigan avanzando y por ningún motivo vayan a pensar en desescolarizarse o desertar de estos programas tan interesantes que les van a permitir tener una doble titulación es decir su título de bachiller en el mes de diciembre y de otro lado un título de técnico que les otorga estas instituciones educativas de educación superior reiteramos pues que es una estrategia que estamos trabajando con el despacho del gobernador y que lo que busca es confirmar que efectivamente en nuestro departamento si tenemos una escuela en cada hogar se pararon las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos fuerza Caldas pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo KF News servicio informativo del eje cafetero colombiano KF News noticias del eje desde Quindillo Rizaralda y Caldas este servicio informativo como se viene vigilando que las empresas cumplan con los protocolos establecidos y que obviamente a los cuales a los cuales sus directivos se han comprometido a hacerlos cumplir de parte de todos no solo del personal del personal de planta digamos de de estas factorías sino también del personal administrativo de todos pues como se viene haciendo cumplir esto en la capital rizaraldense veámoslo la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la mano con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Gobierno nos encontramos haciendo un proceso de monitoreo y seguimiento a los protocolos que las diferentes empresas de manufactura registraron en la página de la alcaldía hoy nos encontramos visitando una empresa textil ubicada en la zona franca donde encontramos que efectivamente ellos están cumpliendo con los protocolos establecidos hicieron una redistribución de horarios de trabajo para así disminuir la cantidad de empleados en su planta también redistribuyeron los horarios de los refrigerios o de la alimentación que ellos toman tienen todas las medidas en cuanto al tema de bioseguridad de lavado de manos en cuanto al tema de limpiar su puesto de trabajo con frecuencia la idea es invitar además empresas que hagan parte del sector manufactura aprobado por gobierno nacional para que realicen el ejercicio de registrarse en el link de la alcaldía que está en la página www.pereira.gov.co para que registren su protocolo y soliciten nuestra visita para de esta manera garantizar la salud la bioseguridad y la vida de nuestros pereiranos pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo colombiano un minuto con la seguridad un minuto con la seguridad en el Quindío un minuto con la seguridad en Armenia con el departamento de policía Quindío desde el centro de la ciudad de Armenia los invitamos a observar el noticiero un minuto con la seguridad a partir de este momento las actividades preventivas y operativas más relevantes en 60 segundos la policía nacional durante esta semana desarrolló en el departamento del Quindío diferentes actividades de prevención entre las que se destacan jornadas de desinfección en las entradas a los municipios así como también campañas para evitar la violencia intrafamiliar de igual forma acciones de control en diferentes puntos de la ciudad recordándole a los ciudadanos las medidas de bioseguridad a tener en cuenta como conservar la distancia en las filas para acceder a los diferentes servicios utilizar el tapabocas y acatar el pico y cédula establecido en cada jurisdicción de igual manera en materia de resultados operativos se realizaron un total de 22 capturas 4 aprehensiones un hallazgo de estupefacientes en el municipio de Calarcá una incautación de arma de fuego tipo escopeta y 30 cartuchos la incautación de 3.708 botellas de alcohol antiséptico y un rescate canino al norte de la ciudad de Armenia hasta aquí un minuto con la seguridad los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Policía Nacional de Colombia somos uno somos todos separaron las empresas pero no las ganas de construir país Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas desde Quindío Rizaralda y Caldas la administración municipal de Armenia que orienta que dirige José Manuel Ríos Morales también llegó con la fiesta o actividades especiales para las madres a Cenexpo recordemos que en ese lugar se encuentran cumpliendo su confinamiento los habitantes de calle de la capital de Quindiana hoy nos encontramos en Cenexpo dando la celebración del día de las madres hoy tenemos 23 mujeres atendidas por el resto de hombres y a partir de las 5 de la tarde tenemos el reencuentro familiar con las fam con las madres de estos jóvenes habitantes en condición de calle un trabajo mancomunado desde la alcaldía de Armenia porque Armenia es para todos hoy rito y un homenaje que se sienta la alegría un saludo para las madres porque hoy están en su día y le pido a Dios del cielo para que su vida siga hombre que todos los días ay que Dios me la bendiga pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Risaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo la línea la línea de la confianza es una línea amiga la línea de la confianza o la línea de confianza es una línea amiga que ha implementado la administración departamental de Risaralda para unir a las familias recordemos que es la número 302 29 a ver 302 29 07489 07489 a ver aquí hay un número de más 302 290 7489 ese es el número 302 290 7489 es la línea de confianza de la gobernación de Risaralda 302 290 74 89 302 290 74 89 en la línea de confianza de la gobernación de Risaralda que se debe hacer con los productos cuando los compremos que se debe hacer que protocolos utilicemos esa palabra que protocolos se deben seguir los técnicos del área de saneamiento ambiental de la territorial de salud de Caldas trabajan diariamente en los procesos de inspección y vigilancia en la manipulación y venta de alimentos y víveres en los municipios de Caldas según Jairo Moncayo Mora profesional universitario de la territorial de salud tanto los comercializadores como los consumidores deben tomar medidas de precaución el embalaje que por lo general es una bolsa que se recibe por parte de los domicilios al igual que el dinero o al igual que la tarjeta si vamos a pagar con un medio electrónico tarjeta de débito o crédito o el datáfono que es lo que recomendamos nosotros desinfectar inmediatamente se recibe eso desinfectar todo por parte del comprador en la vivienda desinfectar todo la primera bolsa la devuelta la plata la tarjeta las manos me las lavo y me las desinfecto el funcionario aseguró que una vez las personas tengan los productos en sus casas deben seguir algunos protocolos para proteger la salud de sus familias una vez ya desinfectado procedo a extraer de la bolsa o del paquete el producto que yo compré y esa bolsa haga un destino final de residuos sólidos de manera especial en el dispensador que tengamos nosotros en la vivienda para manejar este tipo de residuos como medida preventiva es válido que dependiendo del producto si tiene un embalaje resistente pues que podamos hacer la desinfección con un spray de cloro si hacemos un splash lo desinfectamos y bien podemos hacer uso de él en el caso por ejemplo de alimentos que no tienen embalajes resistentes y que se permita hacer este tipo de desinfección voy a poner un ejemplo una papa al granel pues es válido que cojan y la laven con jabón de lavaplatos o con jabón en polvo y le hagan un correcto lavado para que no genere ningún tipo de residuos genere problemas en la salud si es válido en caldas primero la gente se pararon las empresas pero no las ganas de construir país caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos fuerza caldas pues vea para mí ha sido muy duro en estos tiempos tan difíciles de este virus que pues nos está azotando todo el mundo y para mí ha sido pues más duro por la pérdida pues de mi mamá y que un día me llamó y me encontró muy atacada yo no era capaz de contestarle la llamada y entonces ya él como que hizo todas estas vueltas muy queridos ustedes la gobernación de Rizaralda uy me llamaron mucho que para para brindarme pues el apoyo y todo pues que ellas me podían ayudar de pronto para trasladarme para estar con mis nietecitos porque ellos están por allá bueno este caso fue muy especial quien llamó no fue la señora quien llamó fue un hijo entonces hicimos un trabajo muy interesante de reagrupación familiar es decir que en este momento la señora que estaba viendo en Santa Rosa a través de un permiso que se le dio de movilidad pudimos permitir que esta mamá se reencontrara con su hijo la línea de confianza de la gobernación de Rizaralda para reunir las familias para unificarlas es la número 302 290 74 89 302 290 74 89 y hasta este punto llora este servicio informativo kf news noticias del eje desde los departamentos de quindío Rizaralda y calda se genera esta información kf news noticias del eje gracias por su atención muy gentiles muy amables kf news kf news con las noticias kf news kf news kf news kf news kf news kfN j CC por Antarctica Films Argentina